La lectura de Timoteo capítulo 4 versículo 13 El enemigo sabe que, en gran medida, la mente es afectada por aquello de lo cual se alimenta. Está buscando conducir a los jóvenes y a los de edad madura a leer libros de cuentos, historias o otra literatura. Quienes ceden a esta tentación pronto perderán su aprecio por la lectura sólida. No tienen interés en el estudio de la Biblia. Las facultades morales se debilitan. El cado parece cada vez menos repulsivo. Se manifiesta una infidelidad creciente, un desagrado en aumento por los deberes prácticos de la vida. Según la mente se va pervirtiendo, se dispone a aprovechar cualquier lectura de carácter estimulante. Por obras que no son tan engañosas o corruptas, deben de todos modos evitarse si engendran desagrado por el estudio de la Biblia. La palabra de Dios es el verdadero maná. Es posible trabajar en la obra de Dios con una percepción clara de nuestros deberes, mientras nuestra mente esté ocupada por esta clase de lecturas. Analice su propia experiencia respecto a la influencia de la lectura liviana. ¿De usted abrir la Biblia y leer con interés las palabras de vida después de dedicar tiempo a tal lectura? ¿Acaso no encuentra el libro de Dios aburrido? Para tener salud mental y principios religiosos sanos, debemos vivir en comunión con Dios por medio de su palabra. Al señalar el camino de la salvación, la Biblia es nuestra guía a una vida superior y mejor. Contiene las historias y biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Aquellos cuya imaginación no ha sido pervertida por la lectura de ficción, encontrarán que la Biblia es el libro más interesante de todos. Descarte resueltamente toda lectura sin valor. Tal lectura no fortalecerá su espiritualidad. Bien introducirá en la mente sentimientos que pervertirán la imaginación, permitiéndole pensar menos en Jesús y dedicar menos tiempo a lecciones preciosas. La Biblia es el libro de los libros. Si usted ama la palabra y la escudrilla según tiene oportunidad para llegar a poseer los ricos tesoros que contiene y quedar totalmente equipado para toda buena obra, puede estar seguro de que Jesús lo está atrayendo hacia sí. Sin of the Times, 13 de junio de 1906 La Biblia es el libro de los libros.